Corpo Cesar, alineada a las políticas nacionales de crecimiento verde del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hizo entrega de 30 certificados a proyectos de negocios verdes que actualmente son apoyados por la entidad. Esta estrategia tiene como propósito sugerir patrones de producción y consumo sostenible de bienes y servicios orientados hacia la economía verde, así como propiciar la creación de una cultura alineada con principios ambientales, sociales y éticos que busca facilitar la toma de decisiones a los consumidores públicos y privados al momento de elegir un bien y servicio. Los negocios verdes en el departamento del Cesar nacen aproximadamente hace seis años, con la administración anterior a quien se dio la tarea de buscar todos estos emprendedores que lo venían haciendo desde el anonimato, aportándole al ambiente con sus productos. Fue entonces como se comenzó a recolectar toda esta gente, a unificar para hacerlos cumplir los criterios que estableció el Ministerio de Ambiente. Desde entonces hemos venido trabajando con ellos y aportándole a la recuperación ambiental, dado que los productos de ellos deben de cumplir esos criterios y el principal criterio es que cumpla con los beneficios que el ambiente requiere. Corpo Cesar identificó y verificó 60 proyectos, de los cuales 14 son del 2016 y 16 son del 2019, además de la organización de cuatro ferias sobre negocios verdes en Mayupar, donde se alcanzaron negociaciones por el orden de los 100 millones de pesos, el acompañamiento en ruedas de negocios con el Ejército Nacional, encuentros regionales para la especialización, apoyo para la participación de seis proyectos en Bioexpo en la ciudad de Cali y acompañamiento para la intervención en el concurso Costa Caribe denominado GEMAS 2019. A través de este proceso se pudieron mejorar todo el proceso del embalaje del producto, de los jabones, entonces eso nos hace una mejor visibilidad para poder exhibirlo y llegar a grandes cadenas como lo que queremos nosotros emprendedores, llegar a las grandes cadenas de Ejército y supermercados. Durante 23 años hemos venido enseñándole a los niños y a los adultos también a que aprendan a amar y respetar el medio ambiente. No ha sido una tarea fácil porque hacemos contracultura, pero hemos permanecido siempre bajo la misma filosofía, enseñando a los niños a que planten y cuiden y amen el árbol, cuiden el río, de que no arrojemos basura, de que amemos la naturaleza. Sacando a los niños de las cuatro paredes pudimos lograr eso. Sostenernos no como negocio verde y eso es lo que estamos transformando ahora por medio de todo este ejercicio que hicimos con Corpo Cesar y el Ministerio de Ambiente. Hemos entendido, porque veníamos como con un mito, de que el ambiente no era para hacer negocio, pero ahorita entendimos que sí, debemos trabajar en ello y hacer el dinero para poder proteger esos recursos que tenemos allí. Para el líder de negocios verdes de Corpo Cesar, Jesús Valera, este esquema de producción sostenible va orientado a la oferta de servicios ambientales, ecoproductos industriales y mercados de carbono. Hoy tenemos la oportunidad de certificar a 30 empresas que hacen parte del año 2018 y 2019, donde se están evaluando unos criterios de sostenibilidad ambiental, donde ellos en el nivel de cumplimiento tienen un puntaje satisfactorio, avanzado e ideal, que les permite ser un negocio verde. Es importante destacar que Corpo Cesar certificó a Confas Cesar como negocio verde, logrando así ser la primera caja de compensación familiar en el país, acreditada por una autoridad ambiental para el ejercicio de actividades sostenibles. Nosotros sí hemos estado permanentemente trabajando por la conservación del medio ambiente, pero y ahora cuando él me invita a participar de este proceso inmediatamente le dije que sí, porque nosotros siempre, siempre estamos muy pendientes de ese proceso.